Presión arriba, presión alta que propone el elenco de Villa Teresa y Rocha que va ganando metros de a poco, va tocando más el balón, pero la pelota se mantiene en el centro del campo, es muy movido, muy movido encuentro, muy movido principio de partido, en el cual el centro del campo, tanto Carl Pereira y Arimendi por el lado de Rocha y también lo que es Cuello, Cacera, Sinoy, haciendo un gran juego en el centro del campo para distribuir el balón de ambos elencos. Muy bien, por acá nos acotaban muy amablemente los compañeros en presa que era foco, nos ha posado, viene el centro, cabezazo, gol de Rocha, gol, gol, gol de Rocha, señoras y señores, gol de Rocha, vino un centro, se durmió la defensa de Villa Teresa y la manda a guardar un jugador rochense que cabecea contra el segundo palo, gana Rocha en el arranque señoras y señores, 4 minutos, primera parte, Rocha 1, Villa Teresa 0, señoras y señores, impecable, que cabezazo, esto es una final entre Rocha y Villa Teresa, viene el cabezazo y el número 15 la manda a guardar señoras y señores, gana Rocha 1 a 0 González. De León el gol, gran cabezazo pero mejor control y recepción y pase al medio de lo que era de Ávila, así en el centro el pase, el control, el gran centro rápido entre los agueros de León cabecea, lateral derecho, poniendo la presa contra un palo abajo sin alcance, para el golero Johnny de Asilva por parte de Villa Teresa poniéndole 1 a 0 para Rocha. A ver qué pasa, ahí viene el centro, cabezazo, gol, 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 la torre, gol, de Villa Teresa la torre Alba el que entró a la mitad del primer tiempo, vino el centro, segundo palo, se durmió la defensa de Rocha y la torre, la torre Alba la manda a guardar, lo grita, lo grita la gente de Villa Teresa, lo grita el banco del Villa con alma y vida, la torre Alba el número 9, viene el centro de córner señoras y señores, y adentro, la midoba al loco, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol de el equipo de Villa Teresa. Estamos, estamos en 5 minutos del segundo tiempo, 1 a 1. Qué gran gol, es 1 a 1, y qué hace Villa Teresa, le paga con la misma moneda, venía un gran córner, un gran cabezazo entre los 3 agueros, eh, lo corpulean, era penal, si no, si no entraba la pelota, gran cabezazo frontal al ángulo, en vez de ir abajo como el gole de León va arriba, el ángulo sin asunto para Barloco de buen partido, poniéndole 1 a 1, Sarasa con sus compañeros, gran grito de gol aquí de la hinchada, gran grito de gol de los suplentes, es un número importante, tomando en cuenta que el partido está arrancando este segundo tiempo, queda mucho por jugar, el partido está como el principio, veremos qué va a pasar.